El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó esta mañana en la conferencia matutina del presidente cuáles son esas actividades que poco a poco podremos ir recobrando según vaya cambiando el color del semáforo en la nueva normalidad. El funcionario reiteró que el semáforo en estos momentos se encuentra en rojo en todo el país. Esto tiene el significado de que estamos ante un riesgo máximo de contagio. Te traemos una nueva información, por ejemplo, estéticas y barberías podrán operar únicamente con servicio a domicilio siempre y cuando la persona que haya solicitado el servicio no tenga síntomas. Y todo esto con los protocolos para evitar contagios. La actividad hotelera estará permitida únicamente con una ocupación del 25%. Quedan excluidas todas las áreas comunes como albercas, jardines, restaurantes, entre otras. A partir de la próxima semana también parques y plazas públicas podrán estar abiertas únicamente con una ocupación del 25%, con su sana distancia, únicamente para aquellas personas que van de paso a hacer ejercicio y nada de quedarse a ocupar las plazas públicas. Mercados y supermercados continuarán abiertos con normalidad, tal como fue desde el inicio de la pandemia, pero con un 50% de ocupación únicamente. Cabe aclarar que aunque estemos por el momento en semáforo rojo, pasemos a anaranjado o incluso hasta amarillo, se permitirá únicamente el acceso a una persona por familia. Sobre los partidos de fútbol, Hugo López-Gatell aclaró que podrán llevarse a cabo siempre y cuando sean sin público y a puerta cerrada, hasta el momento en semáforo rojo, incluyendo también el anaranjado y posiblemente el amarillo. Al activarse nuevamente el semáforo en verde, podrá realizarse un 50% de ocupación en los estadios. Por otra parte, las autoridades también han dejado claro cuáles son aquellas actividades que todavía no están permitido realizarse por motivo de la contingencia y de que nos encontramos precisamente en esta fase de máximo contagio, que es el semáforo en rojo. Por el momento y en semáforo en rojo, los gimnasios, spas y centros de masaje no podrán reabrirse sino hasta nuevo aviso. ¿Continúan suspendidos? Esto por el contacto físico que implican, explicó Hugo López-Gatell. En cuanto a aquellas actividades de esparcimiento como cines, teatros, museos y eventos culturales, no tienen permitida su reapertura aún en semáforo rojo. Según vayamos cambiando de color en la nueva normalidad, se va a ir abriendo un poco más este aforo, empezando desde un 50%. Así que por el momento, plazas comerciales tampoco tienen permitida la reapertura debido a la gran concentración de personas que se da. Los conciertos, obviamente por su naturaleza masiva, tampoco están permitidos. Misas, eventos religiosos en sinagogas, mezquitas, iglesias católicas o de cualquier otra religión, tampoco tienen permitida su reapertura. Y para aquellos que les interesa saber sobre bares, antros y demás zonas de esparcimiento nocturno, por el momento continúan cerrados. Esperemos a nuevo aviso a que el semáforo vaya cambiando de color en esta nueva normalidad y se nos vayan entregando nuevas indicaciones. Por lo pronto, esta es toda la información. Nos vemos en un siguiente video.